¿Cuál es el día de hoy? ¿Cuál es el día de hoy? Digo, sucio entre comidas Porque que puedo ensuciar yo O sea, no me los pongo casi A ver si no me quemo la boquita Hermosa que tengo Que tengo Está bueno pero Yo quería más como el sabor de Calabaza O sea No sé No está nada azucarado O sea, es pláctil La lengua es horrible Porque Ya después ya no le agarra sabor a nada A nada Y pues yo sigo encantada Con mi cabello Que no me lo tengo que planchar Ahora sí voy a ir Que me lo haga más seguido Porque No, pobre cabello mío O sea, hasta se mueve Y bueno Iba a editar un video Y no lo edité Medio flojera Me levanté ya tarde Como quiera Como a la Bueno, me levanté a la cita Después me volví a echar un sueñito Y me levanté a las Casi nueve Ay, este dedo me está dando mucha lata Ay, se me olvidó ponerme mi otro anillo ¿Dónde me traje este? Yo no puedo estar sin anillos No quiero Veo que me duele este hueso Amiguitas Pues vamos saliendo de la iglesia Bueno Como vamos a ir a comer Me arreglé un poquito los ojos Porque ya saben que salgo bien llorona Y ahorita vamos a ir a comer a Glorias Que está ahí por Por un mall Y pues estuvo bien bonito la predica Bien bonito Y vengo muy 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 feliz de mi corazón Es que Ahí está Ni quiero que se acabe La verdad quiero que dure mucho Mucho Y ahora Niki Ya no se metió al de Jovencitos Al de niños Ya se metió al de jovencitos Que es de 13 para arriba Pero como acaba de cumplir los 13 Ya la mandaron para allá Y uta viene bien emocionada ¿Verdad mami? Sí Y ahí hacen como campamentos Le gustó mucho Enseñarle el amor A otras gentes Si tenemos el amor Si podemos enseñarle el amor Como Como Dios Dios único Hijo para nosotros Necesitamos enseñar ese amor A otras personas Le enseñaron bien bonito Y le digo que Lo más bonito Es que a ella le gustó mucho Es que en el otro Pues obviamente son más niños Y Y como que no No enseñan de esta forma Como que más maduro Y bueno Pues sí Se compró un agua de pepino Que venden ahí Al salir de la iglesia No manchen Bien rica Amigas Bien rica Y Se ve pues Porque Pues no sé Y había de fresa con limón ¿Y qué? Y de mango con fresa Y mango con fresa Y miren yo Guau 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 Especialmente ahorita No Sí me daría unos traguitos Pero Pues no he desayunado nada La comparación Mira Está Pero no Porque ahorita Nada Imagínense Ya es las doce y media Y bien vacío Mi Mi Pancita Y luego le meto eso No hombre Me manda Todo el día Mi insulina Va a estar mal No mi insulina Mi glucosa Gracias y benditos Del señor Que le checaron todo Pero le digo Tienes que cuidarte Mamá Porque Estás muy chiquita Pero Uno tiene que cuidar Su alimentación Y Y pues no lo hacemos Ay Aquí venía con mi mar Miren Miren Venimos aquí A Gloria Están todos Están todos Están todos Están todos Andamos A comer rico Voy a comer unos huevitos Con fajita Nunca los he probado así Pero vamos a ver Que Están Me pedí Tiene Pollito Vegetales Dos chiles Tenamos Niki Una carne asada Mi hija Te It Charly ¡Suscríbete! Después ya nos vamos a la casa y venimos bien cansadas, se caminamos, me encontré un vestido para la iglesia de 7 dólares y en Macy's me compré mi overall de Levi's, que me lo probé y por fin, digo, se me ve bien desnalgado, pero ninguno se me va a ver con nalgas, porque no hay. Nos vamos por un café porque necesito pila, me siento, me cansé. Amigas, vinimos por nuestras proteínas para nuestro café, aquí hay HIV, ¡Oh my God! Ya nos las encontramos de Pumpkin Spice y me encontré estos que están deliciosos, pues tienen proteína 10 gramos, 3 de carbohidratos, 2 de azúcar y 7 de fibra. No me voy a comer un pedacito, no crean que todo. Y a lo mejor que hasta menos porque me voy a comer, me voy a tomar el café y no quiero abusar. ¡Oh my God! Pues me indujeron al mal vicio, hicieron crawfish y vinimos al crawfish y pues pobrecitos de mis perritos. Yo creo que ya los voy a tener que regalar porque no los cuido bien. No debí haber comido, miren el vestido que me compré por 7 dólares. De 34. Miren, es X negro, pero me sirve para la iglesia porque bien, Lesslie viene todo largo. Hoy me chulearon mi vestido. Un montón de gente, amigas. Me súper, súper encantó. Ah, Oberol que me compré. Bien, es XS, pero les digo, o sea, no se me ve nada de nalga, pero me gustó cómo se me ve el resto. ¿Por qué no había encontrado así tan chiquitos? Los demás eran muy anchotes. Y ya le dije a mi mami que quiero estas de regalo de cumpleaños. Ya sabe, todo mundo. También me pueden hacer feliz con unas de estas. ¿Dónde está la pelota? Tomé mi café, me lo voy a desear para mañana porque está súper bueno. Ya sé qué es. De TikTok, también me lo mandaron. Y es para mis perritos. Ya les voy a estar enseñando de qué se trata. Jugar un ratito con ellos y miren, ya cómo está con la lengua. ¿Te cansaste? Y la colita, la colita. ¿Y tú también? Qué barbaridad. Limpiando todo porque... Pues no, no he limpiado así como se debe. Y otra vez ya voy a empezar a sacar ropa. Ya metí más y quiere sacar ropa. Pues me puse a jugar un ratito con ellos porque pobrecitos. Lo que quiero hacer mañana es levantarme temprano para limpiar otra área de mi casa. Y así irme de poquito en poquito. Y mañana comienzo a usar mi vaso. Con pura agua. Vamos a ver cuántos me puedo tomar. Amiguitas, buenos y bendecidos días. ¿Cómo están? Es día lunes, ya comienzo de semana. Gracias a Dios por este día tan bonito. Está bien, sí, que el cielo se ve medio cargado. Pero está el solecito, qué raro. Ay, chihuahuas. Y esas flores. Tiene flores la hierba esa. La hierba esa. Ahorita voy a ir a checarla. Ay, chihuahuas. Hoy me voy a apurar a bajar las cajas de otoño ya. No sé ni dónde las tengo. Pero voy a decorar un poquito. No creo que me dé tiempo. Bueno, en realidad tengo muchas cosas de otoño. De Navidad, sí. Y esta vez voy a hacerlo con colores con los que utilizaba con mi esposo. Y los rositas los voy a poner en mi cuarto. Entonces, esta Navidad voy a poner... Los colores son los que voy a poner a locochono aquí en Navidad. Y... Otoño no tengo mucho. Entonces, voy a tratar de hacerlo hoy porque ya necesito sentirme en esa época. Ya casi estamos... Hoy estamos a 16. De hecho, es cumpleaños de mi hermanito, el grande. Y... Cumple sus 30 añitos, amigas. Mi bebé. Estaba bien chiquitito cuando él tenía... Cuando... Yo tenía cuando él nació... Oiganlo bien. Tenía 16 años. Ajá. Como 16. A ver, saquen cuentas porque ya ni me acuerdo. Creo que 16. 15 o 16. Cuando mi hermanito nació. O 16. No. 14. A ver. Si tiene él 30, entonces... Ah, pues yo tenía... Yo iba a cumplir 16, de hecho. Yo iba a cumplir 16. Qué mensaje. Es que me estoy confundiendo porque el jueves... No. El domingo es cumpleaños de mi otro hermanito. Y él cumple 28. Entonces, me hago siempre bolas. Y bueno. Pues sí. El domingo les vamos a festejar. Y... ¿Qué les iba a decir? No, el sábado. ¿Y qué les iba a decir? Algo les iba a decir. Pero bueno. Me voy a apurar. Voy a darles de comer a mis bebés. Voy a salirme a leer mi Biblia. Tomarme un tecitos de canela. Sin azúcar. Y... Ah. Hoy rompo mi ayuno hasta las 12. Hoy no lo voy a romper a las 11. Hasta las 12. Porque... Pues empecé tarde. Y pues nada, amigas. A comenzar un día lleno de bendición. Fíjense que en TikTok sigo a esta chava. Chava. Una niña de 21 años. Vean cómo le batalla. Y eso te hace valorar mucho. Pues mucho la vida. Pero no le resto. Importancia y el dolor que tiene lo que yo sufro. O sea, eso no me hace. Como que ahí échale ganas con muchas. Hay otras sufriendo más. Ya sé. Pero eso a mí no me quita mi dolor. Ni le tienen por qué restar importancia a mi dolor. Mi dolor es válido. Y yo puedo estar triste. Y yo sufro mucho. Yo siempre voy a defender este dolor que me carcome todos los días. Pero que sé que... Pues que con la ayuda de Dios voy a seguir adelante. Bueno. A lo que voy que vi a esta niña. Amigas. Oh my God. Le hicieron un... Creo que tenía cáncer en su higadito. Y se lo... Y le hicieron a un trasplante. Pues no. Le hizo rejection. Y... Anda bien mala chiquilla. Y digo, 21 años. Apenas comenzando a vivir. Y... Ay no. Siento re feo. Y... Pues sí. Pero bueno. Me voy a apurar. Voy a darle el primero de comer a mis chatos. Ay. ¿Quién quiere comer tu patita? Te duele. ¿Quién quiere comer con cola? Con cola comer. Con cola comer. Con... No. Ahorita no. Es que ya estuvimos jugando. Y le duele a la patita. Pero pobrecito. Pues no puedo hacer nada. Los no los puedo sacar. No puede jugar. Ay. Déjame en paz. Déjame en paz. Miren. A ver. Así nada más. Eso. Ya. A ver. Esa se va a dejar. Te voy a dar una pastilla para el dolor. Te voy a dar una pastilla para el dolor. Te voy a dar una pastilla para el dolor. Te voy a dar una pastilla para el dolor. Te voy a dar una pastilla para el dolor. Te voy a dar una pastilla para el dolor. Te voy a dar una pastilla para el dolor. Te voy a dar una pastilla para el dolor. Te voy a dar una pastilla para el dolor. Te voy a dar una pastilla para el dolor. Te voy a dar una pastilla para el dolor. Te voy a dar una pastilla para el dolor. Te voy a dar una pastilla para el dolor. Te voy a dar una pastilla para el dolor. ¡Suscríbete! 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 Bueno, primero voy a echar espinaquitos. Está bien buena. Me gusta, amigas, porque no tiene mucha sal. Y esta no es salchicha de la mala. Es de pollo, artichoke, ajo. Muy rica. A la mejor se dio el agua. Amarelo, magnesio. Están dos bolsas. Oh my God, amigas. Esta es un sueño. De aquí viene un poquito sucia, pero no importa, porque para eso va a ser. Pero del resto, oh my goodness. De adentro está bien limpiecita. Y tiene esta. La voy a poner. Si no la vendo, en realidad me la quedo. O sea, no me importaría quedármela. Me es súper, súper, súper en ganto. Para cuando me vaya a México. Estas dos yo creo las necesitamos. Me gustó bastante. Y les digo, la voy a poner, si no se me vende, es para mí, es para mí. Dicen por ahí que lo que es para ti es. Me voy a tomar la, esta. Pero que dice, una cápsula y este, limón. Voy a empezar con esto. Este es magnesio. Ojalá y no sepa feo. Ay, ya oí que. Huele feo. Ok, voy a echar esta. Voy a ver cómo me cae. ¿Qué quieren magnesio? Si ustedes no necesitan. La que necesita soy yo. O necesito deshacerme de ustedes. Es porque también me producen mucho estrés. Ay, no se vayan a tomar tan personal. Por favorcito. Que parece ser que ya no puedo decir nada. Ahí está. Y ahora, me la voy a tomar junto con esta. Que es el... Potásium. Potásium. Me la tengo que meter a bañar. Ya casi acabo de empaquetar y de lavar. No nos faltan dos lavadoras. Ay, y aquí no he terminado. Ya lo voy a dejar. No ando inspirada. No sé cómo me siento. Son estas fechas donde me siento culpable por disfrutarlas. Me choca. Como que no sé si me comprendan las personas, las personas que han perdido a mí. Es sentimiento de culpa. Oh, my God. Sabe bien rico. Delicioso. Se lo voy a encargar a mi mamá. Dice que ese también te ayuda a bajar el azúcar. Que se creen que, aunque me critiquen, me tomé el azúcar a la hora y en vez de subirme, me bajó con ese desayuno. Y estoy súper llena todavía. Y ya pasaron como tres horas. Ya voy en camino a UPS. Y ya de ahí me paso con mi mami a recogerla para llevarla a su mandado. Quiero pasar a comprarle una tarjeta. Y... Pues aunque sea que le... O sea, no le vamos a festejar hoy, pero no quiero dejar así. Como... Y de este cochino tiró la botella por la... Por la ventana. Ay, no. Cochino. Y el sábado le doy su regalo. La verdad es que me traje un cafecito. El de ayer me traje. No quería tirarlo. Tan caro. Y no tengo hambre. Mejor debería de... Guardarlo hasta que tenga hambrita. Y pues me apuré mucho, amigos. Y dejé un regadero en mi casa. Que... Ay... No, no, no. Yo no. Yo necesito una casa más chica para dejar menos regadero. Ay, en esa casa de verdad que... Es un relajo. Es un relajo. Pero la voy a ir limpiando de poquito en poquito. Mañana tengo un montón de cosas que hacer. Bueno, no un montón de cosas, pero... Lo que tengo que hacer interrumpe. En la mañana tengo que llevar a Oliver a la cita con el veterinario. La tengo a las 12.15. Y a las 3.30... No, 4.20 tengo que estar ahí en el mandado de mi mami. Y ya. Se me fue a usar la tarde. O sea, no tengo como para decir... Voy a limpiar de esta. No, o sea... Y el miércoles... Sí, ya les había dicho. El miércoles... ¿El miércoles qué? Oh, van a ir a checarme lo del timbre. Que no sirve el timbre. El miércoles lo del timbre. Y tengo que estar ahí de 3 a 5. Ay, ya no viene enredado. Mañana el miércoles para el timbre. Jueves tengo... Tengo cita en la mañana con un doctor. Y tengo cita... A las 3 y tantos con el otro doctor. El viernes ya no tengo nada que hacer. Pero ya me voy a aplacar. Para recoger y ya. Pero ahorita estoy viendo que no tengo casi nada de... De esta temporada. Y ya sí empiezo a ver qué puedo comprar. Quiero cuadros. Quiero cuadros. No tengo cuadros. Pues ya llegamos. Pero mi mami se adelantó porque se me olvidó algo. Pues vine de volada. Ahí chiví que está por acá. Y me compré un montón de cosas. Puro queso. Ferra cheese. Pero este viene ya así como crumbles. Ya no tengo que estarlo ahí despedizando. Nada, les compré una comidita a mis perritos. Porque mañana tengo que ir a Sam's. Me compré esta ensalada de pimento cheese. Que se me antojó con un panecito. Ay, se ve bien buena, miren. Miren esto. Llega a la casa. Me voy a comer esta que es una chicken salad. Ah, se ve muy rica. Compré, obviamente, lechuga para mis taquitos con la ensalada. Y me compré este queso. Que ni sé cuánto me costó. Debería de ver. Porque se me hizo mucho. Ah, no estuvo mal. Seis dólares. Ok. No, ya tengo que estar otra vez. ¿Aquí cómo me voy a ir? Ah, por acá. Amigas, si vieran qué padre es no tener que usar llave. Ay, no. Es una chulada. Ay, corazones. ¿Dónde están mis bebés? Arón, arón. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Oh, ya no les dije que voy a empezar. Ay, déjenme limpiarlas. Ya voy a empezar. Voy a empezar a usar mis cosas de cristal. Ya voy a poner este, mi cafecito. Voy a usar vasos de cristal para tomar agua. Voy a usar la jarra para prepararme mi agua. Porque, pues no, de adorno, ¿no? No, 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 no. Así no se trabaja. Vamos al baño, chavos. Vamos al baño. Ay, ¿oí dices no, pipi? ¿No te hiciste de la pipi, papá? Amiguitas, pues llegué a darles de comer a mis perritos. Y ahora sí es tiempo de yo comer. Lo voy a preparar. Mis taquitos. Ay, qué rico está. Ay, qué rico está. Riquísimo. No hay nadie. Oh, my God. Al punto. Ay, qué rico está. Definitivamente necesito cuadros porque se ve muy simple. Como que no me está llenando el ojo. Como que, pues, no tengo muchas ganas, pero... A ver, a ver qué es lo que estoy haciendo. No sé. Ya guardé todas las flores, ya. Estoy zapando estos. Ay, mi bebé. Este lo voy a poner mejor. Me bebé. Ya guardé todo. Ay, me bebé. Me bebé. ¡Gracias! La verdad no estoy inspirada Así que mejor mañana le continúo Aquí nada más le puse así Pero no me gusta Ya les digo mañana Aquí voy a tener que comprar otra Para que sea más larga Y Y aquí también tengo que hacer algo diferente Les digo que no estoy Así como inspirada, no Ya dejé esas ahí Aquí Las puse tantitas florecitas Y aquí No sé si voy a dejar así Ya mañana que esté más despejada Ya, yo necesito que ustedes me digan ¿Qué puedo poner en esta ventana? Que se ve muy vacía Díganme qué es lo que puedo hacer aquí O sea, es un hueco grande Pero no sé No tengo idea Pero bueno, ya mañana Pero bueno, ya mañana Ahorita ya Ando cansada ya No me faltaron De sacar dos Lavadoras Pero ya mañana Esos coludos ¿Qué? ¿Y esos coludos qué? Dejen de mover la cola Dejen de mover Vámonos a la cama Dejen de mover la cola ¿Qué? Que se ve muy vacía Dejen de mover la cola Dejen de mover la cola Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.